Bueno Gonzalo, partido contra Granada, adelante de nada, ¿cómo está el equipo? Pues tocado, ¿no? Tocado en todos los aspectos, en aspecto anímico, es verdad que dimos muy mala imagen en el último partido encima en casa, contra un rival que sabíamos que iba a venir con muchísima intensidad y creo que nuestra primera parte fue, pues, estuvo muy lejos de lo que queríamos y tendríamos que haber hecho. Y a nivel físico estamos con problemas, como ya sabéis, Pedro al 99,9% no va a jugar, no te digo al 100% porque siempre puede haber, pero Pedro no va a jugar, Pedro Lomar no va a jugar, Carlos Noguerol pues no ha entrenado y, bueno, no es una baja definitiva, pero sí es verdad que su participación en el partido de mañana se complica, ¿no? Si juega será con dolor y a día de hoy el parte es que no llega, ¿no? Y luego, bueno, pues ayer amanecimos con un golpe muy fuerte en el talón, no sé de qué pie exactamente, de Guillem. Bueno, hicimos pruebas, gracias a Dios se ha descartado cualquier fractura y cualquier lesión de gravedad, es verdad que tiene un hematoma muy grande y, bueno, con dolor, pero si no ocurre nada raro, él estará para jugar, lo que pasa es que tendrá muchísimo dolor. Y, bueno, pues y luego golpes y tonterías, entre comillas, ¿no? Tonterías con cariño, varias que cualquier equipo de la Liga tiene a estas alturas de competición. Y vamos a Granada, pista muy complicada, pocos equipos han ganado allí, además ellos están peleando por la primera plaza. ¿Cómo ves el partido? Bueno, yo creo que nadie duda que es, no sé si el mejor equipo de la Liga, porque sí creo que estudiantes o Granada, perdón, estudiantes o Girona están ahora mismo a ese nivel, pero sí que es un equipo que ha demostrado ser el más solvente de la competición, ¿no? Yo creo que Granada, desde que creó este nuevo club, y yo puedo hablar más de sus años en la Leporo, ha ido creciendo, han hecho las cosas muy bien, cada año un pasito más, pues tuvieron un año de, el año de la pandemia, pues que no les salieron las cosas, y, bueno, supieron seguir en el camino y el año pasado se quedaron las puertas del ascenso, y este año, pues, son primeros, son primeros, finalistas de la Copa Princesa, con opciones de ganarla, y creo que ha demostrado, pues, el camino que hay que seguir, ¿no? Un equipo con una base nacional muy importante, un equipo con muchísimos jugadores con peligro, con el mano en las manos, ¿no? Te hablo de Lluís Costa, Cristian Díaz, Tomás Brople, o el propio Pera Tomás, pero jugadores como Germán, creo que están creciendo muchísimo, ya son jugadores que en esta liga se han hecho un hombre, luego, por ejemplo, Elisor, que quizás tiene un rol más especial defensivo, sabemos que es un jugador con una capacidad para superarlo contra uno, y luego, por dentro, jugadores con roles muy claros, muy polivalentes, y eso hace que el equipo sea, pues, el equipo que mejor juega a la competición, con un entrenador que conoce la liga muy bien, con un cuerpo técnico que trabaja muy bien, con una ciudad que está detrás, pues, un partido, como tú bien dices, es muy complicado y que tenemos que estar muy, 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 muy bien para poder competir. ¿No le crees que puede ser un poquito la clave? ¿Por dónde crees que pueden pasar un poco las opciones del equipo? Bueno, primero es por ser intenso, ¿no? No podemos salir con la intensidad de la primera parte de Valladolid. Granada viene de perder, lo perder en su casa, y entonces saben que tienen poco margen de error si quieren conseguir la primera plaza, y no tengo ninguna duda de que van a seguir con una energía máxima, ¿no? Han jugado, pues, creo que en el último mes nueve partidos, nueve partidos de muchísima exigencia, de muchísimo estrés, y, bueno, pues, ahora quizás te quedas con la derrota contra el GBC, pero es verdad que vienen de ganar estudiantes en su campo, vienen de estar a punto de ganar la Copa Princesa también otra vez en el campo estudiantes, y de competir contra equipos en su casa donde no se saca del campo. Entonces, lo primero va por eso, ¿no? Luego, hacer las cosas bien. El otro día, nuestra apuesta de escena son muchísimos errores defensivos, de cosas que llevamos diez días entrenando, y luego en ataque, pues, el primer cuarto, hemos tenido muchísimas pérdidas. A ver, al menos hace dieciocho puntos de pérdidas nuestras en los primeros veinticuatro minutos, ¿no? Eso es lo que no podemos hacer. Luego, si queremos ya hablar de táctica, podemos hacerlo, pero sin esto es imposible que compitamos. ¡Gracias! ¡Gracias!